¿Podrían dejarnos a solas, por favor? Sí. Te he traído una caser nueva. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Por qué? No pareces el mismo. Vienes aquí todos los días. Eres admirable. ¿Qué tiene de particular? Yo te quiero. Ya lo sé. Y me siento honrado y emocionado por ello. ¿Qué te pasa hoy? Deseo hacerte una pregunta. Suelo gastar bromas con las enfermeras referente al sexo. ¿Lo sabías? Lo sé. Lógicamente no me he acostado con nadie desde hace más de seis meses. ¿Y tú? Tampoco. ¿Por qué no? No me interesan otros hombres. Te amo a ti. Dejando la compasión aparte, yo ya no soy alguien a quien se pueda amar. Soy un objeto al que hay que cuidar durante el resto de su vida. No quiero que hables de esas cosas. Tienes que someterme a un tratamiento de diálisis durante los días. Ya lo sé y no me importa. Pues a mí sí. Pat. Pat, sé que me quieres. Y cuando yo era Ken Harrison te quería, pero eso fue hace mucho tiempo. De eso ya han pasado seis meses y ahora tengo la columna destrozada. Ya no soy aquel hombre al que amabas. Pues eres fiel porque me sigues amando y te sacrificas por ello. No quiero que esto continúe. Quiero que te marches de aquí y no vuelvas. Quiero que encuentres una nueva vida. Que encuentres un hombre. Te cases y tengas hijos. ¿Quieres que me aliste en el ejército de salvación? Pat, si tú estuvieras echada aquí y yo estuviera de pie donde tú estás, te dejaría plantada. ¿Lo harías? Puede que siguiera amándote, pero lo haría. Se necesita mucho valor estando en la situación en que tú estás para tomar decisiones sobre nuestro futuro. Todo cuanto hemos hecho juntos. Lo que hemos sido el uno para el otro, lo que hemos tenido en común, lo que me has dado y que ahora forma parte de mí, es algo de lo que no quiero desprenderme. De lo que no puedo desprenderme. ¿Sabes que cada vez que entras en esta habitación me recuerdas cómo era todo antes? Cada vez que te miro, veo lo que no puedo hacer y lo que nunca volveré a poder hacer. Y eso es superior a mis fuerzas. Sé que tú me amas, Pat. Pero si no quieres torturarme, márchate inmediatamente, por favor. No. No. No, no te beses. ¡Gracias!